Oiga, también le cuento que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que este domingo se va a elegir a quienes integren la nueva dirigencia del partido. Destacó que contempla las asistencias de más de 3 mil congresistas, así como invitados especiales, como la presidenta electa, Claudio Shema, los legisladores federales del movimiento y gobernadores morenistas. También explicó que el evento será público, donde los medios de comunicación van a poder estar presentes, después van a iniciar los trabajos del Congreso Nacional para la elección y al final se va a convocar nuevamente a los medios para conocer los resultados.